Obviamente se necesitan lo que puedes llamar herramientas, métodos, contenidos curriculares, ese tipo de cuestiones. Y eso, de alguna manera, existe después de, no sé, 40 años de estar hablando, trabajando los temas de educación ambiental, se han desarrollado métodos pedagógicos, se han elaborado contenidos a distintos niveles educativos, desde la primaria hasta la educación superior, universitaria, como nuevos contenidos que son, puedes decir, herramientas. Bueno, existen hoy las herramientas audiovisuales, tecnologías, por ejemplo, para acceder a muchísima información, información que está en forma de videos, en forma de libros, de textos, a distintos niveles. Algunos que son textos generales, que tratan de los muy diversos temas ambientales, otros elaborados de manera, digamos, más acotada, más dirigida, para ser utilizados como instrumentos, como materiales educativos. Entonces, de eso existe. Son absolutamente perfectibles, habrá que hurgar en toda la bibliografía y en toda la metodología y en todos estos instrumentos que están, como decíamos, disponibles para el propósito de aplicarlos a un encuadre más específico, dependiendo de la edad de los estudiantes, las materias que se quieran estudiar. Eso hay material, hay material. Se puede hacer más, puede ser perfectible. Pero el tema fundamental no es los materiales como tal, los instrumentos como tal. Es el educador. O sea, cómo el educador tiene una función fundamental, digamos, en cómo utiliza esos materiales o cómo transmite saberes ideales, éticas, valores a los estudiantes. Entonces, es en la forma como el profesor, el educador, el docente hace uso de esos materiales, pero también hace uso de sus saberes. Yo diríamos, hace uso de su ser mismo, de su vocación, de su responsabilidad, de su función como docente. Eso es lo que finalmente se transmite a los estudiantes y más en esos momentos, digamos, de adolescencia, de primera juventud, que entiendo que es hacia donde van dirigidos estos programas. Eso es lo que realmente llega al corazón de un estudiante, de un muchacho, una chica que están en el momento de formación y que los prende para orientarlos, para encaminarlos, digamos, en esas búsquedas formativas, y a dirigirse en la vida en el horizonte de posicionarse en un mundo cambiante, cambiante de valores, de modos de pensar, de circunstancias del mundo. Entonces, la función del docente me parece que es lo esencial en ese sentido. ¡Gracias!